¿Cuáles son las lenguas bálticas? ¿Cuáles son las lenguas bálticas? ¿Cuáles son las lenguas bálticas? El letón, cuidado porque en inglés letón es latrian y letonia se dice latria. Tened mucho cuidado con esto porque cuando uno va con mapas a veces se despista. El letón es la lengua oficial de la República de Letonia. En cambio, el antiguo prusiano, que es también una lengua báltica histórica, sin embargo, se dejó de hablar a mediados del siglo XVIII. Es decir, que se hablaría en esta zona, la zona de la antigua Prusia, que hoy en día está repartido entre esta islita rusa que queda ahí, que nadie sabe qué hacer con ella, y una zona que hoy en día ya es de Polonia, pero que nunca fue, vamos, hasta 1945 siempre perteneció a Alemania. Bien, el antiguo prusiano entonces era una lengua báltica propia de Prusia, de la parte fundacional de lo que luego sería el reino de Prusia a partir del siglo XVIII, pero se deja de hablar en el siglo XVIII. Una pena, porque se trata de una lengua muy interesante desde el punto de vista histórico, muy arcaizante. También es muy arcaizante el lituano, y veréis que lo estáis utilizando ya como testimonio comparativo en la reconstrucción de la fonética. El letón no tanto, pero el lituano y el antiguo prusiano desde luego son muy interesantes desde el punto de vista de la comparación indoeuropea. Bien, nosotros podemos deducir que la extensión, sin embargo, del protobáltico era muchísimo mayor en época prehistórica, muchísimo mayor de la que es hoy en día. ¿Por qué? Pues porque hay un testimonio muy interesante, puramente lingüístico, que son los nombres de los ríos, los hidrónimos, de una zona muy amplia que va, como veis, desde el Báltico hasta, realmente hasta Ucrania, y parte de, bueno, fijaros en los límites de Moscú, donde la concentración de hidrónimos que tienen etimología báltica es muy alta. Si tenemos un número muy alto de hidrónimos de origen báltico, pues es permisible, o se nos puede permitir suponer, que en algún momento de la prehistoria allí había hablantes de protobáltico. Bien, sin embargo, los bálticos no entran en la historia hasta muy muy tarde, hasta muy tarde. Realmente las primeras noticias que nosotros tenemos de pueblos bálticos no son más allá del siglo IX, y nuestro conocimiento de cómo estaba aquella zona del Báltico antes del 1200 es más o menos muy difusa. ¿Por qué? Pues porque era una zona que no estaba cristianizada, que estaba habitada por tribus paganas, bastante belicosas, o muy belicosas, muy poco aficionadas a que llegaran extranjeros por ahí, y bueno, pues más o menos nosotros podemos deducir que la división de las tribus bálticas es parecida a esta que tenéis ahí en la pantalla. Algunos de ellos dan lugar a lenguas históricas, como es el caso de los prusianos, de los que tenemos más noticia, los lituanos o los latgalios, que evidentemente son los antecesores de los letones. Otros son dialectos que conocemos bien, como los curonios, los semigalios o los elonios, pero otros son simplemente, bueno, pues elementos que terminan por convertirse simplemente en dialectos del lituano. Pero sabemos o suponemos que en la Alta Edad Media eran tribus, tribus más o menos independientes entre sí, y sobre todo paganas y, como digo, muy poco proclives a ser cristianizadas. Bien, la cristianización de los bálticos es muy importante desde el punto de vista de la formación de Europa o de la cristianización de Europa, porque es la última que se produce en Europa. De todos los procesos de cristianización del continente europeo, la última, con seguridad, es la cristianización de los bálticos, que no culmina realmente hasta el siglo XV, es decir, la cristianización de esta zona no termina del todo hasta el siglo XV y además de manera muy violenta. La cristianización de la cristianización de los bálticos es un largo proceso que tenéis ahí más o menos en el que se fundamenta en algunos misioneros muy aosados, como Sanad Alberto de Praga, que era un hijo de un rey de Bohemia, que se hizo monje en Roma y que sediento de martirio, como dicen las agiografías, bueno, pues muy agarrido él, se fue en mitad de los prusianos con siete compañeros y les cortaron la cabeza, lógicamente. Bien, ya digamos con una visión más organizada de las misiones, a partir del siglo XII, finales del siglo XIII, cuando ya el resto del báltico está cristianizado, es decir, cuando ya se ha cristianizado el norte de Alemania, que también fue muy resistente a la cristianización con los eslavos de la isla de Rügen, o los reinos escandinavos, que se cristianizan también relativamente un poquito antes, Suecia, Dinamarca, etcétera, ya lo que queda por cristianizar es esta zona. Entonces ya se organizan elementos misionales como crear obispos adrentes, que se dice en latín, es decir, obispos, digamos, con un cometido misional, o ya, digamos, el elemento más drástico, crear órdenes militares para cristianizar esto, si quieren bien y si no, pues también les cortamos la cabeza. Bien, es el caso de la Orden de los Hermanos de la Espada, que fijaros qué nombre tiene, que se funda en 1202 por Alberto de Riga, y luego, digamos, el cambio cualitativo más importante se produce cuando Saladino expulsa a los cruzados de Jerusalén, hay que reubicar, por así decirlo, a los caballeros hospitalarios de San Juan, que estaban en Jerusalén, y para ubicar a los hospitalarios de Jerusalén expulsados por Saladino de lengua alemana, se crea la llamada Orden Teutónica de los Caballeros del Hospital de Santa María de Jerusalén. No es ni más ni menos que un reacomodo de los cruzados de lengua alemana, que estaban en Jerusalén, que habían sido expulsados, y, bueno, se les encuentra un buen acomodo aquí para combatir contra otros paganos, no musulmanes, lógicamente, los paganos bálticos, y, digamos, es el nacimiento de la Orden Teutónica. La Orden Teutónica tiene una importancia muy grande en la configuración de todos estos estados, primero por la violencia del tipo de cristianización que crean, y, segundo, porque están en la génesis del reino de Prusia. Es decir, todas estas características tan, digamos, militares que comporta el reino de Prusia con posterioridad, pues cuando ya en el siglo XVIII se expande y termina por, digamos, configurar la nueva Alemania, están en la base, o tienen su base, mejor dicho, en el nacimiento de Prusia como resultado de estos caballeros teutónicos. Bien, lo cierto es que los caballeros teutónicos terminan por ser derrotados, pero, bueno, entre tanto y no, realmente combaten contra los paganos bálticos y acaban por, digamos, cristianizar, bueno, de manera militar, toda la zona. Bien, el primer estado lituano, es decir, el primer estado de una lengua báltica que se crea de manera independiente, se crea, digamos, un tanto precipitadamente por este príncipe Mindaugas, los nombres de los príncipes sonarán a los dejugadores de baloncesto, que, lógicamente, se llaman igual porque, digamos, el lituano es una lengua muy conservadora, como acabo de decir. Bien, Mindaugas crea un estado lituano principado, pagano, no cristiano todavía, en el siglo XIII, pero, digamos, la primera creación de un estado importante en Lituania con recargo de este Jogailas y una primera unión con Polonia, es decir, ya una primera unión que se llama personal, es decir, Jogailas, pues, era príncipe de Lituania y rey de Polonia, pero solamente en su persona, no una unión, digamos, definitiva. Bien, el momento, digamos, creacional del gran ducado de Lituania viene con, a principios del siglo XV, con Vitautas el Grande y la derrota definitiva de los caballeros de la orden teutónica y a la creación de un estado, eso sí, ya cristiano, un gran ducado de Lituania. Y otro de los momentos importantes de la historia de Lituania es esto que tienes ahí, la Unión de Lublin, en 1569, se firma un tratado muy, muy importante por el cual se crea un curioso estado que recibe el nombre de la República de las dos Naciones, este es el nombre oficial, todos los demás le llamamos Polonia, pero es mentira, Polonia no es Polonia hasta realmente 1919, es esta República de las dos Naciones que une, de manera definitiva, el gran ducado de Lituania y el reino de Polonia. ¿Por qué se llama República? Pues porque era una monarquía electiva, es decir, tenía un rey y cada vez que moría ese rey tenía que reunirse la dieta de los lituanos y de los polacos para elegir un nuevo rey, una monarquía de carácter electivo. Un sistema totalmente disfuncional, como os podéis imaginar, que tuvo, como veréis, las consecuencias que tuvo. Pero bueno, esta República de las dos Naciones funcionó, fue un estado importantísimo, como veis, que se extiende desde el Báltico hasta el Mar Negro y desde Centro Europa hasta Moscú, es decir, una extensión enorme, importantísimo, muy poderoso y que además, en otra unión, en otro pacto que se firma un poquito más adelante, en 1580 y algo por ahí, la Unión de Brest, adopta el catolicismo como religión oficial. Esto es muy importante porque Lituania había, digamos, tenido una influencia protestante muy fuerte. Los polacos no, pero los lituanos sí. Y la Unión de Brest, por así decirlo, cambia la orientación religiosa de esta República de las dos Naciones y la orienta definitivamente hacia el catolicismo romano, por influencia de los jesuitas y por influencia fundamentalmente de jesuitas españoles y de la política exterior de Felipe II en esta época, que era, digamos, muy activa. Bien, la República de las dos Naciones tiene su fin en el famoso reparto de Polonia, Polonia-Lituania, habría que decir, para ser más exacto, del siglo XVIII. Como sabéis, esta antigua entidad, esta monarquía electiva, esta república monárquica, esta cosa rara, ¿verdad?, de la República de las dos Naciones fue despiezada por Rusia, Austria y Prusia a lo largo de tres repartos hasta que simplemente dejó de existir como Estado independiente. Solamente quedó la ciudad libre de Cracovia hasta la invadida. Y luego, bueno, hubo un gran ducado creado por Napoleón, ¿verdad? Pero después de Napoleón aquello ya desaparece definitivamente, ¿no? Desaparece como unidad política, desaparece como unidad... Vamos, desaparece de todas las maneras posibles, porque realmente ni el polaco deja de ser una lengua nacional, el lituano tampoco lo es, lógicamente, y la parte de Lituania, lógicamente, queda repartida entre Prusia y Rusia. Porque fijaros que Prusia abarca esto y Rusia esto, de modo que, digamos, lo que nosotros llamaríamos Lituania está mayoritariamente del lado ruso, pero una parte está en manos prusianas, ya de lengua alemana. Bien, esta situación es así durante todo el siglo XIX, con un intento, además, muy fuerte por parte de la Rusia zarista de rusificación, es decir, de convertir la lengua rusa en obligatoria en las escuelas, con lo cual son estos programas que se llamaron de rusificación, de germanización en el lado alemán, no vamos a decir lo contrario, hasta que después de la Primera Guerra Mundial, con la influencia, sobre todo, del presidente americano Wilson, se crean todos estos nuevos estados nacionales que surgen como consecuencia de la desmembración de los tres grandes imperios centrales, del imperio zarista, del imperio alemán y, sobre todo, del imperio austro-lumbano. Y se crean, durante este periodo de entreguerras, las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y también Estonia. Ojo, en Estonia no se habla una lengua báltica, en Estonia se habla una lengua finesa, una lengua muy cercana al finlandés, por eso no estamos hablando de Estonia en ningún caso, pero bueno, Estonia también se hace independiente en este momento. Bien, después de la segunda, bueno, antes, durante la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de un pacto realmente, bueno, incalificable entre Hitler y Stalin, en el famoso pacto de Ribbentron-Molotov, Stalin absorbe las tres repúblicas bálticas y ya, digamos, en la consolidación de la unión de repúblicas soviéticas, existen las tres repúblicas bálticas como repúblicas independientes, pero dentro de la URSS, algo similar a lo que sucedía con Armenia. No son independientes, son repúblicas, pero lo que sí es cierto es que durante todo este periodo soviético cesan los programas de rusificación escolar, es decir, no es obligatorio, vamos, los niños estudian ruso en la escuela, pero también estudian lituano o estudian letón. Lo que sí es cierto es que lo que se produce es una, como son zonas prósperas, estas zonas de la costa del Báltico, una fuerte emigración de población rusa hacia la costa del Báltico, cosas que tienen consecuencia hoy en día, la consolidación de minorías de lengua rusa muy grandes, sobre todo en Letonia, en donde más o menos el 50% de la población, un poquito menos, es de la minoría rusa, no son hablantes de letón, sino que son hablantes nativos de ruso. Esto, si leéis los periódicos, veréis que tiene, todavía hace poco, me parece que las elecciones en Letonia las ha ganado la minoría rusa, una cosa muy curiosa. Bien, con la disolución de la URUS tiene lo que llamaríamos, tiene lugar lo que llamaríamos la segunda independencia de las repúblicas bálticas, cuando ya Lituania, Letonia y Estonia unilateralmente declaran la independencia, pero todos los países del mundo la reconocen porque justamente tenían o habían tenido, digamos, una independencia previa en el periodo de entregarlas. Bien, vamos a las lenguas. Los testimonios más antiguos de las lenguas son los que vamos a ver ahora. En el caso del antiguo prusiano, que como digo es una de las lenguas más interesantes desde el punto de vista de los datos, de la lingüística histórica, lamentablemente solamente tenemos esto que tenéis ahí. Un pequeño vocabulario que escribió un estudiante prusiano que estaba desplazado en una universidad alemana en el siglo XIV, son simplemente palabras que están en un margen de un texto latino, él las traduce al prusiano, es un glosario. Lo mismo este vocabulario grumado, un poquito más extenso, del siglo XVI, y luego fundamentalmente tres catecismos, tres catecismos, todos ellos del siglo XVI y todos ellos luteranos, catecismos luteranos, escritos en antiguo prusiano. Pensad que el problema es que los catecismos, bueno, vosotros no os ha tocado aprenderos de memoria un catecismo como me tocó a mí o a la doctora Mendoza, pero los catecismos son un cuadernito muy pequeño de preguntas y respuestas que un niño pequeño de seis, siete años puede memorizar. Es decir, que es como os podéis imaginar, una extensión de texto muy pequeña. Y si encima son tres, todos repiten lo mismo, porque en realidad son las mismas preguntas y las mismas respuestas, solo que escritas a lo mejor de manera un tanto diferente. Con lo cual, pues lamentablemente, del antiguo prusiano tenemos una documentación muy reducida. Del letón, los testimonios más antiguos son dos, un catecismo luterano, el inquiridión, y un catecismo católico, o sea, la traducción al letón de un catecismo católico muy importante de San Pedro Canisio. Ahí lo tenéis en latín, pero bueno, Canisius es San Pedro Canisio, que es un santo jesuita muy muy importante de la segunda generación de jesuitas. Como veis, entonces nos movemos todo el rato en testimonios del siglo XVI. Y lo mismo pasa con el lituano. En el lituano tenemos estas traducciones del Padre Nuestro, Ave María, principios del siglo XVI, un catecismo protestante, otro catecismo católico, y luego ya gramáticas y léxicos del siglo XVII, de la época de la República de las dos naciones, es cuando la lengua de cultura más importante, la lengua oficial, esto no os lo he dicho, pero es muy importante, la lengua oficial de la República de las dos naciones no era ni el polaco ni el lituano, era el latín. Es decir, el latín era la lengua oficial de la República de las dos naciones hasta su extinción. De hecho, eso que nosotros conocéis, o que todos conocemos con el nombre del latín macarrónico, que no tiene nada que ver con los macarrones, es la macabronea, bueno, sí tiene que ver, pero bueno, que es la variante, digamos, simplificada del latín, que utiliza la nobleza lituano-polaca como lengua de uso. De modo que entonces estamos ante una lengua que no tiene el suficiente prestigio cultural, mucho menos para imponerse nada menos que al latín, y entonces no termina de cuajar, no termina de crear, de normalizarse como para dar lugar a una lengua literaria. Y esta es la razón de la que una entidad política tan importante como es Lituania en el siglo XVII no cree nada más que estas pequeñeces como esta gramática o este léxico no tenga ninguna producción literaria significativa. ¿Por qué? Porque realmente la lengua oficial de ese estado era el latín. Y la lengua cultural de prestigio era el polaco. De modo que entonces el lituano, por así decirlo, se movía en una situación de gran inferioridad cultural. Bien, encima, o bueno, o al lado, o como consecuencia de esto, de la no normalización lingüística, se produce un fenómeno que es habitual en las lenguas no normalizadas, que es la extraordinaria dialectalización. Cuando no se crea una lengua normalizada, pues lo lógico es que la fragmentación dialectal sea muy fuerte. Fijaros que podemos hablar de dos grandes grupos dialectales que a su vez se subdividen en varios. Tenemos este en amarillo, en rojo y en marrón, la parte, digamos, más occidental, el grupo este que llamaríamos yemaítico. ¿Veis? En amarillo, en rojo, en marrón, es decir, esta zona sería la variante yemaítica, pero que a su vez está subdividida, como veis, en uno, dos, tres, cuatro y cinco grupos, ¿verdad? Y luego teníamos este otro gran grupo, el eustahítico, que lo tenéis en verde, en azul, en morado, todas estas zonas dialectales, ¿no? Bien, pues a partir del siglo XIX se crea ya, con el nacionalismo lituano, con el nacimiento del nacionalismo lituano, se crea la voluntad intensa de los intelectuales lituanos de crear una lengua normalizada del lituano. Bueno, para crear una lengua normalizada en una zona con una fragmentación dialectal muy fuerte, como puede ser el caso del vasco o el caso del lituano, hay que tomar decisiones drásticas, es decir, hay que primar una variante dialectal frente a otra. Esto siempre es un problema y siempre da muchísimos problemas. Muchas veces se toma la decisión de normalizar el dialecto de la capital, pero la capital en este caso, que es Vilniaus, está aquí, aquí, vaya, aquí. Y sin embargo, como os dice la diapositiva, la variante que se toma como lengua normalizada del lituano es la variante de la ciudad de Kaunas, es decir, el austáctico occidental. ¿Por qué? Pues ni más ni menos que por influencia de un señor que vosotros ya conocéis, de un indoeuropeista muy importante llamado August Schleicher. Schleicher viaja en 1852 a Lituania y descubre lo que él literalmente dice el indoeuropeo hablado, es decir, lo que a él le pareció la lengua de las lenguas indoeuropeas, la más arcaizante que se hablaba, que podía oír. Entonces, bueno, pues hace una gramática del lituano muy importante, del año 1856, y deduce que la variante dialetal más arcaizante es justamente el austáctico occidental. Eso influye tanto, tanto en los intelectuales lituanos, los intelectuales nacionalistas lituanos de la época, que adoptan justamente el austáctico occidental, es decir, la variante más arcaizante como lengua normalizada, por influencia del pensamiento, digamos, de la gramática de Schleicher. Este es un caso, creo que es único, en el que un indoeuropeista decide algo con respecto a una variedad política moderna. Pero bueno, aquí tenemos el ejemplo. Bien, el lituano, como concluyo, sigue siendo, como digo, la lengua oficial de la República de Lituania y es verdad que es muy arcaizante y es verdad que a la hora de, por ejemplo, de restituir el sistema fonológico del indoeuropeo, lo vais a tener que utilizar. De modo que, como veis, es algo muy importante para nuestros estudios.